Johnson pica en rol con Paraniós, descarga y Alexey le quedaba el tiro de tres frente a Gutiérrez, va en el uno contra uno, se apoya en el cristal doble. Primeros dos puntos de cuartos de final en las manos del talentoso Alexey. Alexey se amaca frente a la marca de Gutiérrez, buena pantalla de Paraniós, llega Alexey con el lanzamiento de tres, triple. Y quemar redes. El goleador del conjunto de Minas. Liz, intentado de pique con Gutiérrez, recupera Alexey, la pone en cancha con Besaro, corre la cancha el equipo de Leo Costa, buen pase a la pintura con Wesley. Paraniós y el rebote, corrida nuevamente para Alexey, ya en campo antagónico, la tiene el número cuatro, mete freno, juega con Wesley que se levanta para tres, triple. ¡Obrigado! Número diez de pique con Paraniós, al perímetro para Wesley, otra vez la pelota para Johnson, de pique Alexey, ni lo duda y se levanta para tres, triple. ¡Y quemar redes! Diez segundos en el tablero de 24. Va Alexey con la penetración, frente a Gutiérrez, mete freno y se levanta por dos dobles. ¡Golazo de Alexey! Y win. Es que fue muy bueno el trabajo de Paraniós. Sobre Romero. ¡Alexey limpita como por un tubo a la americana! Hay dos puntos más para Minas. Retrocede Alexey sobre la marca del jugador Gutiérrez. Mete freno, pasa de largo Romero, lo encuentra Renan, triple. Y quemar redes, el bombazo de Renan. El séptimo punto para él en el partido. Renan, Alexey, frente a la marca de Paul Stoll. Llega el bloqueo de Ewin en 45, el lanzamiento de tres de Alexey, triple. ¡Y quemar redes! Puso en el piso y controla el ritmo de juego. Alexey Borges, frente a la marca de Jorge Gutiérrez. Pantalla en el eje de cancha para Wesley. Pican pop y se levanta por tres, triple. ¡Obrigado Wesley!